No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Tenemos video de evolución en septiembre, básicamente, hermanos, pero ya saben que para que tengamos un video de evolución en estas etapas del juego es porque la evolución es buena, hermanos. El día de hoy EA sacó una evolución de paga que creo que es de las mejores evoluciones en las últimas semanas sin problemas porque casi todas las cartas quedan bien rotas. Es una evolución centrada a defensas centrales slash MCDs que te da muy buenas mejoras, muchachos. Requerimientos de la evolución del día de hoy. Media máxima de 94, máximo 95 puntos en ritmo. Tiene que jugar como central y tiene que tener máximo 3 posiciones. 125 mil monedas cuesta. Las mejoras, 4 puntos de ritmo. 35 puntos de tiro si no me fallan los números. 7 puntos de pase. 5 puntos en regate. 1 punto en defensa. Y creo que son más puntos en físico. Sí, 4 puntos en físico. Si no me equivoco, son los sobres de la evolución del día de hoy. Ahora, ¿cuáles son las mejores opciones de la evolución? Chicos, hay un montón de cartas que quedan bien rototas. Voy a empezar, como siempre, con las que yo tengo en el club. Y más adelante les mostraré algunas otras cartas. Cortesía de la comunidad que va mandando ahí para ver opciones a través de FoodGG o Foodbin. Van de Ben, chicos. Van de Ben podría tener el detalle de que no toda la gente hizo a Van de Ben. A mí me gustó mucho Van de Ben, chicos. Se me hizo muy bueno. Cosas positivas que le veo a Van de Ben. La estatura. El ritmo que es altísimo. Y que defensivamente es goth. A mí se me hace muy bueno defensivamente Van de Ben. Y creo que puede ser una muy buena opción para la evolución. El tiro perfecto, chicos. No me parece algo especial para Van de Ben. Ni para muchas cartas de la evolución. Porque van a ver que un montón de cartas quedan con 99 de tiro. Cosas negativas de este Van de Ben. La visión, chicos. Y que es un jugador que es pesado. Porque es muy alto. Entonces puede ser problema, chicos. Yo creo que a Van de Ben solamente lo utilizaría como central. Por el tema de movilidad. Porque está ancho el vato. Está muy mamado. Está pesado. Jules Koundé. Me voy a ir así rapidísimo, chicos. Jules Koundé. Creo que si quieres un lateral como defensivo. Y eres del Barcelona. Puede ser una buena opción. Por el elevado elevado. Por el playstyle base de pase al espacio. Por las mejoras en regate. Y porque defensivamente tiene que ser muy bueno. No lo vería más que eso, chicos. No creo que sea una carta para tomar en cuenta la evolución. Si no eres un fan de el Barcelona. Bardiol tiene la ventaja de que juega lateral izquierdo también, si no me equivoco. Bardiol juega lateral izquierdo central y MCD. Me parece que son muy buenas posiciones para Bardiol. Y a este sí lo veo como un lateral defensivo, chicos. Si es que te interesa utilizarlo como un lateral defensivo. Me parece, con todos los stats que están viendo, que los stats son una salvajada. Me parece la mejor opción de la Evo. Personalmente diría que no. Pero si quieres un lateral defensivo, me parece una muy buena opción, chicos. Muy buen regate, reacciones perfectas, físicos prácticamente perfectos. Muy buen pase incluso para un lateral. Y también el ritmo muy apto para la posición. Fabiño es de las cartas más rotas, hermanos. De la evolución. La ventaja de Fabiño es que era una carta gratis en el pase de temporada anterior. Creo que era la primer carta del pase de temporada. O sea, lo sacabas en el nivel... Creo que era el nivel 5. Workpress defensivos. Doble 5 estrellas para Fabiño. Juega MC, que para mí es una muy buena ventaja de Fabiño sobre otras cartas. Porque, chicos, es preferible tener la posición de MC para temas de química a solamente tener la posición de MC en el medio campo. Juega como central también. Tiro, pase y físicos prácticamente perfectos para este Fabiño. Reacciones con postura perfectas. Muy buenos defensivos. Buena percepción defensiva. Buen regate. Y otra cosa importante que tiene Fabiño. Playstyle plus de intercept, hermanos. Muy, pero muy importante. Además, el playstyle plus de pase largo. Yo sí creo que es de las mejores opciones de la Evo. Y lo mejor es que es gratis la carta de Fabiño. Y que muchos ya la tienen. O sea, vas a terminar pagando 125k por esa carta que se ve muy rica. Puyol lo ha mencionado mucho, chicos. Y yo tengo un problema con Puyol. La cuestión que tengo yo con Puyol... Es que la carta Greats of the Games se me hizo bien mala, hermanos. De verdad se me hizo muy, muy mala. Entonces, creo que te la juegas mucho si quieres evolucionar a Puyol para que sea un central que utilices de titular. Te la juegas mucho a ver si realmente es bueno, ¿no? Yo tengo como este miedito. Lo bueno es que tiene los playstyle defensivos. Creo que barridas, bloqueo y aéreo no es una mala combinación para Carles Puyol. Pero yo personalmente de lateral no me veo tanto usándolo a pesar de que los statlos son malos. Y de central con tantas opciones más altos... No lo sé, chicos. ¿Me gustaría si eres del Barça? Sí. ¿Me parece mejor opción que Koundé si eres del Barça? También. Como icono... Me gusta más Rijkaard. Chicos, veo mejor opción a Rijkaard que a Puyol si quieres un icono. ¿Por qué? Mejor estatura para Rijkaard. Doble 5 estrellas. Elevado, elevado. Tiene la posición de MC. Es importante. Y ya le veo un perfil más rico a Rijkaard como pivote que a Puyol. Tienes igual Intercept que no lo tiene Puyol. Tienes pase al espacio. Tienes tiki-taka. Tienes físicos muy buenos. Acompañados en la presencia física. Reacciones con postura perfecta. Distribución perfecta. Tiro perfecto para Rijkaard y también muy buen regate. A mí de bajo presupuesto me parece una opción espectacular. Rijkaard. Sobre todo si es que no tienes a Fabiño. O si te interesa más tener un icono que a Fabiño. Que es una carta del pase de temporada. Visek hermanos. Muy buena opción. Visek tiene toda la temporada. Siendo una carta de las que más gustan en la comunidad. De hecho en Foodbin actualmente es la opción más popular de la Evo. Tengo que aceptar que hablando de stats y de cualidades como pivote. Hay cartas que me gustan más que Visek. Pero sí creo que es de las opciones más ricas. Doble 5 estrellas. Elevado, elevado. La estatura de Visek chicos. 1.96. Es una puta locura. Tiro perfecto en todo lo que no sea voleas. Muy buen ritmo. Muy pero muy buen pase. Regate prácticamente perfecto. Con muy buena agilidad. Muy buenos defensivos y físicos. Que si bien no son perfectos, perfectos, perfectos. En la cancha va a ser de las cartas más potentes físicamente. Este Visek chicos. Igual. Creo que es importante mencionar que tienes el pase. El playstyle de intercept base. Playstyle de pase largo base está bien. Press Proof en base está bien. Para la posición de MCD. Aunque creo que la gente que va a ser a este Visek. Es más para usarlo de central. No sé si estén de acuerdo ahí en el video chicos. Pero bueno. Poch. Poch lo mencionaron en el stream. Para checarlo en FoodGG. Poch está muy bien chicos. Poch es un SBC en la promo de Make Your Mark. Si no me equivoco. Lo que yo destacaría Poch. Es el playstyle plus de intercept y de mapache. Destacaría la estatura. Y básicamente eso chicos. Sí creo. Que pueda haber a lo mejor. Opciones un poco más potentes que este Poch. Pero está muy rica la carta. O sea. Nengolan Gange hermanos. El pase está bien. Aunque hay mejores pases. El regate está top. Está bien chicos. Y juega lateral derecho también. Entonces como lateral derecho defensivo. Buena carta chicos. Si es que quieres un lateral derecho a la Joselu. Se ve bien hermanos. De aquí chicos. Yo sé que lo natural sería ver a Ferdinand. Ver a Yashin. Pero chicos. No les alcanza estas cartas. Christensen no queda mal. Lo vi en el video de contenido. Pero no me parece lo suficientemente bueno. Como para de verdad. Gastar la Evo en Christensen. De que otras cartas que tiene el club chicos. Quiero ver. Chummenia y una doble Evo. Con Atea y una doble Evo. Que chicos. Creo que no aplica esta carta que yo tengo. Porque esta carta. Para la doble Evo. Necesitas tener. La media base de 92. Y esta carta es con la Evo de Team of the Season. En su momento. Entonces. Entonces perdón. Creo que no aplica. Déjenme checar. Lucio tiene una combinación de evoluciones. Que ahorita la vamos a ver en Fujiji. Y lo mismo aplica para Chummeni. Y cartas como Ture. Entonces. Ahora sí chicos. Vamos a pasarnos. A el navegador. Espero que no se me trabe. Porque si se me traba. Vamos a tener. Problemas. Primera opción de las cartas que no tengo en el club chicos. Calafiori. Calafiori tiene carisma. Calafiori tiene aura. Cosas positivas de Calafiori chicos. Los Playstal Plus. Los Playstal Plus de Calafiori me parecen locura. No tienes mala presencia física. Juega como lateral izquierdo. Tienes Playstal base de aéreo. Yo a Calafiori. Si lo contemplaría como un lateral izquierdo defensivo. Me parece de las mejores opciones de la Evo. Personalmente no. Pero si me parece una muy buena carta hermanos. O sea el regate está súper elevado. El pase está muy bien para un lateral. El tiro está perfecto. Y creo que se le puede aprovechar bien. Tiene buena estatura para defender juego aéreo. Tiene buen regate también. No lo veo mal chicos a Calafiori. Me parece una buena opción. Isaac Touré. Isaac Touré es más para Pablo Calabacín hermanos. Es una triple combinación. Con Founder, Shooting Specialist y la evolución del día de hoy. Naingol Angang para Isaac Touré. Que mide 2 metros con 6 centímetros. Reacciones con postura perfectas. Muy buenos defensivos. Físicos asquerosos. Muy buen ritmo. ¿Me parece opción potente? La neta no. A mí personalmente no me parece una opción como súper potente. Pero sí me parece una opción buena para todos los que tengan esta carta de Isaac Touré. Que les guste. Que no son tantos en la comunidad. Pero sí hay una que otra persona. Entre ellas Pablo Calabacín. Carvalho me lo mandaron chicos. Que creo que Carvalho lo tengo aquí más adelante. Esta es la doble evolución que les mencionaba de Conaté. Está muy bien chicos. Nada más que me da... Pues sí me da como lástima hermanos. Que no puedo meter la evolución que yo tengo de Conaté. De la de Tots. Porque recuerdo que era de las cartas más populares en esa Evo. Y comparándolo con su carta Make Your Mark. Pues sí es considerablemente peor chicos. Pero la carta Make Your Mark vale un millón novecientas K. O sea esta evolución de Conaté según yo te termina costando cero monedas. No te cuesta cero. Que pendejo lo de la evolución del día de hoy. A 125 K. No está mal chicos. No está mal hermanos. Pero no me parece las mejores opciones. Personalmente. Tenemos a Muñoz chicos. Muñoz si me parece fácilmente top 3. Opciones de la Evo del día de hoy. Por qué me parece fácilmente top 3. De las evoluciones del día de hoy. Creo que como lateral tiene Demasiados argumentos Para ser el mejor lateral del juego Demasiados chicos ¿Por qué? Tienes todos los face stats arriba de 95 Para empezar, todos Doble 5 estrellas, elevado, elevado Tienes buenos playstars para un lateral Tienes el playstyle plus de aéreo Tienes físicos casi perfectos, tienes defensivos muy buenos Tienes mapache base Tienes intercept, tienes el tiro perfecto Tienes el ritmo casi perfecto Es una puta locura carta chicos De verdad, una puta locura Yo lo usaría de MCD, personalmente no Pero si lo veo como Con mucho potencial hermanos De ser el mejor lateral derecho del juego, si lo veo Habrá que probarlo porque una vez termina siendo fraudulento Y si termina siendo fraudulento Pues rip Pero tiene muchas cosas Edson Álvarez lo menciono porque sea mexicano chicos Porque fuera de coña se me hizo buena carta Tienes muy buen regate Tienes los físicos, tienes la estatura de Edson Álvarez Tienes muy buen tipo de cuerpo Está muy bien chicos para la raza de México O alguien que quiera un pivote defensivo de la Premier La verdad es que no lo veo mal Milenkovic es una carta showdown chicos Que es con la evolución de Founders Y la evolución del día de hoy Cuesta 125k esta carta de Milenkovic Y la verdad es que Para medir uno 95 No está mal Cosa importante Milenkovic Tienes el playstyle plus de Intercept Que no todas las cartas la tienen aquí Reacciones con postura casi perfectas Físicos perfectos Muy buen pase Tiro perfecto Muy pero muy buen ritmo Van de Ben ya lo habíamos puesto Aquí está la carta de Carvalho chicos Que no está nada mal Lástima que esta carta de Carvalho Es de la Bueno aquí me parece que es de la liga portuguesa No sabía Pero está bien Considero que es una carta Que yo metería la Evo No chicos Yo a Carvalho no lo metería en la evolución Preferiría meter un Muñoz Preferiría meter incluso un Conaté O un Bisec Pero no está mal Nainggolan Gang para Carvalho La posición de MCD Lástima que no tiene la de MCD Que insisto es una muy buena ventaja De cartas como Fabinho en la evolución Poch ya lo vimos Lucio Chicos Lucio tiene Esta Evo de Lucio me parece muy buena hermanos Porque tú la puedes comparar a la carta Futis Y es mejor la carta Futis de Lucio Obviamente Pero no mamen La carta Futis de Lucio cuesta 5 millones de monedas Esta carta tiene un punto menos en físico Sé que tiene menos ritmo Sé que no tiene el Playstar Plus de Aéreo y del cohete Pero No me O sea no me dejará mentir chicos Es una muy buena carta Y cuesta literalmente 125 carmanos Está muy rica esta evolución Defensivos perfectos Muy buen regate Reacciones con postura perfectas Buen pase para un central El ritmo que está muy alto ahora sí para Lucio Y muy buenos físicos Entonces A mí me parece que este Lucio Considerando el precio El mercado de la carta de Lucio Sí puede ser un top 4 Top 5 opciones O incluso más arriba Top 3 De las opciones De la evolución del día de hoy Conclusión de la Evo del día de hoy chicos Así como vieron estas cartas chetadas Hay un chingo De cartas que quedan con Engolan Gang Quedan muy rotas A mí personalmente parece una muy buena Evo ¿Cuáles son las mejores opciones de la evolución del día de hoy? Yo mencionaría a Muñoz chicos 100% Muñoz me parece una carta súper potente Tiene un chingo de ingames Tiene muchísimos face stats Como lateral Tiene un perfil que sí es Demasiado prometedor Para la carta de Muñoz Mencionaría cartas como Lucio Que me parece una muy buena opción Si es que te gusta Lucio Obviamente mencionaría a Visek Por el perfil físico que tiene Visek Por los autoblocks que tiene Visek Que son para mí junto a los de Conaté Los mejores autoblocks del juego Mencionaría muchísimo a Fabiño Y sobre todo lo importante de Fabiño Es que es una carta del pase temporada pasado Y que todo mundo tiene Siempre y cuando hayan jugado el juego En las últimas semanas Y fuera de estas cartas Chicos no sé si por ahí Conaté me parece una buena opción Pero no necesariamente del top 3 Lucio ya lo mencioné Que me gusta mucho Rijkaard como opción barata Me parece una muy buena mención honorable Porque la carta en el mercado Creo que vale 37k Está extinto Pero mucha gente lo ha sacado ya en casino Y creo que para bajo presupuesto Queda con un perfil súper interesante Como pivote defensivo Déjenme en los comentarios Qué opinan acerca de la evolución del día de hoy Chicos les parece una evolución buena Les parece que ya es muy tarde Para meter este tipo de voz Y también Qué carta van a meter A la evolución del día de hoy Nos vemos en el próximo video hermanos Los quiero Te mando un beso Adiós